Ay chiquita orgullosa Ay chiquita orgullosa No te me hagas desahogar Ay chiquita orgullosa Deja tu orgullo y ven a mi Por tu boquita me enamore Por tu inocencia me enloquecí Y si tu no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Por tu boquita me enamore Por tu inocencia me enloquecí Y si tu no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa Dame tu cariño para mi Ay chiquita orgullosa Porque contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa No te me hagas desahogar Ay chiquita orgullosa Deja tu orgullo y ven a mi Por tu boquita me enamore Por tu inocencia me enloquecí Y si tu no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Por tu boquita me enamore Por tu inocencia me enloquecí Y si tu no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Por tu boquita me enamore Por tu inocencia me enloquecí Y si tu no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Por tu boquita me enamore Por tu inocencia me enloquecí Por tu inocencia me enloquecí Y si tu no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Solo contigo seré feliz ¡Suscríbete! Todos me dicen que yo soy un cobarde por llorar Sin saber nada de mí, nada tienen que hablar Si me encuentro en las cantinas por quererla olvidar No es por ser ningún bodacho ni cobarde por llorar Déjenme llorar, déjenme sufrir Déjenme llorar, yo sabré por qué Déjenme llorar, déjenme sufrir Déjenme llorar, yo sabré por qué Todos me dicen que yo soy un cobarde por llorar Sin saber nada de mí, nada tienen que hablar Si me encuentro en las cantinas por quererla olvidar No es por ser ningún bodacho ni cobarde por llorar Déjenme llorar, déjenme sufrir Déjenme llorar, yo sabré por qué Déjenme llorar, déjenme sufrir Déjenme llorar, yo sabré por qué Déjenme llorar, déjenme sufrir Déjenme llorar, déjenme sufrir Déjenme llorar, déjenme llorar Déjenme llorar, yo sabré por qué 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 Ay, y el primo Quélete de mi, cara Gracias por ver el video. Tú decides si me amas, tú decides si te vas No te obligo que te quedes, es algo que tú harás Yo no sé por qué razón tú reniegas con mi amor Y si dices que te vas, márchate y no vuelvas más Si me quedo, me quedaré, si me olvidas, me olvidarás Si me muero, me moriré, pero no sufriré por ti Si me quedo, me quedaré, si me olvidas, me olvidarás Si me muero, me moriré, pero no sufriré por ti Música Tú decides si me amas, tú decides si te vas No te obligo que te quedes, es algo que tú harás Yo no sé por qué razón tú reniegas con mi amor Y si dices que te vas, márchate y no vuelvas más Si me quedo, me quedaré, si me olvidas, me olvidarás Si me muero, me moriré, pero no sufriré por ti Si me quedo, me quedaré, si me olvidas, me olvidarás Si me muero, me moriré, pero no sufriré por ti Si me quedo, me quedaré, si me olvidas, me olvidarás Si me muero, me moriré, pero no sufriré por ti Si me quedo, me quedaré, si me olvidas, me olvidarás Si me muero, me moriré, pero no sufriré por ti Música Música Cada día vienes a mí diciendo que te engañas Te engañas Cada día vienes a mí diciendo que te engañas A ti, esos celos me matarán y acabarán con nuestro amor Celosa siempre, celosa estás Celosa siempre, celosa estás No puedo más sufrir así Música Yo no quiero celos que me torturen Yo no quiero celos que me maltraten Yo no quiero celos que me torturen Yo no quiero celos que me maltraten Yo no quiero celos que me torturen Yo no quiero celos que me maltraten Yo no quiero celos que me maltraten Yo no quiero celos que me maltraten Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo quieres que te ames? Si tú me haces pensar mal Ya no sé qué voy a hacer Estas mentiras me dañarán Y a mi vida no me importa No me quieres amarme más ¿Quién más quieres que te dé? Nada queda para mí ¡Qué dolor, qué dolor, Tanto amarnos ser feliz ¡Qué dolor, qué dolor, Cómo pude amarte así? ¡Qué dolor, qué dolor! Tanto amarnos ser feliz ¡Qué dolor, qué dolor! ¿Cómo pude amarte así? ¿Cómo quieres que te ame? Si tú me haces pensar mal, ya no sé qué voy a hacer Tus mentiras me dañarán, ya mi vida no me importa No me quieres amarme más, ¿qué más quieres que te dé? Nada queda para mí Qué dolor, qué dolor, tanto amar no ser feliz Qué dolor, qué dolor, cómo pude amarte así Qué dolor, qué dolor, tanto amar no ser feliz Qué dolor, qué dolor, cómo pude amarte así Qué dolor, qué dolor, tanto amar no ser feliz Qué dolor, qué dolor, cómo pude amarte así Qué dolor, qué dolor, tanto amar no ser feliz Qué dolor, qué dolor, cómo pude amarte así Gracias por ver el video La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Sé que estás llorando por el amor que quisiste Sola te has quedado tan vacía y tan triste Tus sueños se han terminado, tienes ganas de morirte Y tanto que lo has amado y ahora lloras por olvidarle Sola estás llorando por el amor que perdiste Sola estás llorando, verte así me pone triste Sola estás llorando por el amor que perdiste Sola estás llorando, verte así me pone triste Sola estás llorando por el amor que perdiste Sola estás llorando, verte así me pone triste Sola estás llorando por el amor que perdiste Sola estás llorando, verte así me pone triste Sola estás llorando por el amor que perdiste Sola estás llorando por el amor que perdiste Si pudiera yo decirte que te amo Si pudiera ser el dueño de tu amor Si pudiera yo abrazarte y besarte Si pudiera ser tu hombre, ser tu amor Quisiera yo decirte lo mucho que te amo Quisiera yo decirte amor, te amo Quisiera yo decirte lo mucho que te amo Quisiera yo decirte amor, te amo Si pudiera yo decirte que te amo Si pudiera ser el dueño de tu amor Si pudiera yo abrazarte y besarte Si pudiera ser tu hombre, ser tu amor Quisiera yo decirte lo mucho que te amo Quisiera yo decirte amor, te amo Quisiera yo decirte lo mucho que te amo Quisiera yo decirte amor, te amo Quisiera yo decirte amor, te amo Lo mucho que te amo Quisiera yo decirte amor, 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 te amo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!